Este es un trabajo que me hace mi amiga Vero, del cual estoy eternamente agradecido. En el centro, la vela mayor de color rojo, el amor, el cariño, la confianza, alumbrado por cuatro velas amarillas, sobre un plato blanco, con arroz, canela, hojas de laurel para el triunfo y el éxito que se busca, y en este caso, para el éxito en la salud. Estos son los trabajos que muchas veces hay que agradecer. Estos son los trabajos que muchas veces hay que agradecer. Estos son los trabajos que muchas veces hay que agradecer.